Bailando cha-cha, gozando cha-cha, el mundo que... El ritmo cha-cha-cha, cada rincón de mi curva te puede hablar. De los años que se movían los pies, bailando cha-cha-cha, una persona que toca el ritmo de... Así mismo vuelve a pelear, mambo y cha-cha-cha. Bailando cha-cha-cha, pinto con su orquesta y marchito con su voz. El ritmo cha-cha-cha, la rincón de mi curva te puede hablar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!